Música Living Voice Top Pasta Yo Yo no puedo ver la luz del día Pero puedo ver la energía A ver mañana y ver a ayer Ya no puedo ver la luz del día Pero puedo ver la energía A ver mañana y ver a ayer Las visiones Nunca se habían abierto Hacia mi como ahora Y este lugar es especial Y este momento Fractal es para el cielo Las melodías se buscan Y encuentran De la gran maralla Eléctrica del TANES Surge el único hilo Como un rayo El único hilo Comparable El único hilo Surge el único hilo Como un rayo El único hilo Comparable El único hilo Ya no puedo ver la luz del día Ya no puedo ver la luz del día Pero puedo ver la energía Pero puedo ver la energía Pero puedo ver la energía A ver mañana y ver a ayer Las visiones Las visiones Nunca se habían abierto Hasta mi como ahora En el lugar En el lugar En el lugar es especial Y este momento Fractal es forencial Las melodías se buscan Y encuentran En el lugar Y de la gran maralla Eléctrica del Palme Surge el único hilo Como un rayo El único hilo Preparable El único hilo El destino Surge el único hilo Como un rayo El único hilo Preparable El único hilo El destino El destino El destino Sin